Ok, vamos allá, 1, 2, 3, nos fuimos Ya me cansé de esos babosos habladores que se disfrazan de pana que dicen ser mis amigos Ya me cansé de esa pandilla de pendejos que de lejos se les ve la demás que tienen conmigo Porque el bien que a mí me te llevando el carajo, antes de que tres veces cante un gallo ellos me negarán Ya me cansé de esos pendejos viditores que se disfrazan de hermano y en verdad son enemigos Saben que tú tienes los poderes y te rondan porque te necesitan Saben que tú tienes todos los códigos y se hacen tus panitas Pero no saben que también yo sé que son traicioneros y que me quieren joder Que buscan la oportunidad perfecta pa' meterme el pie Un cuchillo clava o en mi espalda es lo que quieren ver Tan loquito que me muera pa' beberse mi café Y de frente me la chupan y se la quieren beber Por cabrones como ustedes hay mucha gente que no creen en los amigos Ya me cansé de esos babosos habladores que se disfrazan de pana que dicen ser mis amigos Ya me cansé de esa pandilla de pendejos que de lejos se les ve la demás que tienen conmigo Porque el bien que a mí me esté llevando el carajo Antes de que tres veces cante un gallo ellos me negarán Ya me cansé de esos pendejos viditores que se disfrazan de hermano y en verdad son enemigos ¡Nico! ¡Clinico, coño! Ana mío ya vi que tú solo jalas pa' ti Que tú eres un maldito infeliz De frente me dicen que tú eres mi hermano Y de espaldas la pila de mierda de mí Contigo aprendí que andan cabrones por ahí Que la festa a verte feliz Si bien tus progresos se llenan de odio La envidia lo mata y se pone pa' ti Saben que tú tienes los poderes y te rondan porque te necesitan Saben que tú tienes todos los códigos y se hacen tu panita Ya me cansé de esos babosos habladores que se disfrazan de pana que dicen ser mis amigos Ya me cansé de esa pandilla de pendejos que de lejos se les ve la demás que tienen conmigo Porque el bien que a mí me esté llevando el carajo Antes de que tres veces cante un gallo ellos me negarán Ya me cansé de esos pendejos vividores que se disfrazan de hermano y en verdad son enemigos Dicen los hacking Otro mundo explica pasándolo de uno ¡Woo! 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 ¡Woo!